Como me entere que estás jugando al Horizon Zero Dawn, me voy y me llevo la Switch. Sí, así de claro. Esa consola de allí tan bonita que tienes, me la cojo y me la llevo. ¡Y puta! Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Otra vez me pilláis aquí, otra vez me pilláis aquí con el café. Soy un bebedor de café compulsivo y más cuando tengo que tratar ciertas noticias, como esta que tengo que tratar hoy. Hace falta, no un café, hacen falta mil cafés para tratar ciertas noticias que la verdad es que... Me jode tener que tratarlas, pero hay que tratarlas. Ahora si me disculpáis, me meteré unos traguitos al café. Acostumbraros a verme con mi café, porque esto va a ser algo ya típico. Cuando tenga que tratar una noticia importante, cuando tenga que tratar un tema peliagudo, tengo que estar con mi café, que es lo que me da fuerza y lo que me da energía para poder afrontar el tema. Bueno, antes de empezar el tema, deciros que no me vengáis los típicos por comentario. Es que este tema ya se ha tratado, es que te repites, es que tal, es que cual... Vamos a ver, señores. En el mundo de los videojuegos hay temas candentes y temas en concreto que todos los youtubers que nos dedicamos a hablar sobre videojuegos tenemos que tratar y tenemos que denunciar. A mí me da igual quien haya tratado este tema porque yo lo tengo que tratar. ¿Me da igual el youtuber que lo haya tratado? Pero hay temas que tengo la obligación de hablar de ellos. Y este tema es muy serio. Como podréis ver, me dejo un poco de cachondeo en este video para ir al grano del asunto. Disculpadme un momento. Que bien sientan los cafés, sobre todo. En tazas que son regalitos de cumpleaños. Gracias, amigos, por este regalo que me hicisteis. Cada mañana me tomo el café aquí. Quería hacer un vídeo dedicado a esa gente de Centroamérica y Sudamérica. Ya que sois muchos los que me seguís en este canal de esos sitios. Sois, diría que la mitad, o incluso más de la mitad de los suscriptores del canal y de los seguidores. Sois de Sudamérica y de Centroamérica. Y este tema tenía que tratarlo más en profundidad. Y son los precios de los videojuegos en vuestras regiones. Siempre ha sido famosa Sudamérica y Centroamérica por los precios desorbitados de los videojuegos. Por cómo os estiman, por cómo os atracan a mano armada cada vez que vais a comprar una consola o un videojuego. Nos quejamos en España de que el precio de Switch fue de 330 euros. Yo la compré por 319. Se pueden comprar por buenos precios. Pero allí estáis sufriendo algo que si sufriésemos aquí, entonces ya sí que nos daría un infarto, yo creo. Porque si nos quejamos con los precios que tenemos, allí tiene que ser para más. He estado recopilando precios, muchos precios, porque todas las consolas son muy caras allí. Un ejemplo, pongo a Bolivia de ejemplo, en la que PlayStation 4 Pro cuesta 650 dólares y Xbox One S 450. Y diréis, hostia, qué caras. Pero es que Switch es aún más cara en muchos sitios. Antes de entrar en materia con el tema en sí, voy a dar una lista rápida. Voy a decir rápidamente precios que he ido recopilando de muchos sitios, ¿vale? Para que veáis cómo están los precios en Sudamérica. Bueno, los que sois de allí ya lo sabréis, pero para los que son de aquí de España o de otros sitios, que vean lo que tenéis que estar sufriendo vosotros respecto a los precios de los videojuegos. Tengo por aquí Brasil, 1.200 reales, equivalentes a 378 dólares, 351 euros. Colombia, 1.699 pesos, equivalentes a 574 dólares y 552 euros. México, 9.449 pesos, que son 425 euros. Chile, 349 pesos, que son 505 euros o 515 dólares. Perú, 1.699 soles, equivalentes a 505 euros o 515 dólares. Argentina, 12.000 pesos. Y ahora viene el infarto. 780 dólares. 780 dólares. ¿Cómo lo oís? En Brasil, 1.200 reales, 378 dólares, 351 euros. Puerto Rico, 312 dólares, 290 euros. Aquí ya está la cosa más comedida. Panamá, 379 dólares, 352 euros. Venezuela, 400 dólares, 372 euros. República Dominicana, 432 dólares, 401 euros. El Salvador, 600 dólares, 558 euros. México, 480 dólares, 446 euros. Ecuador, 750 dólares, 698 euros. Costa Rica, 550 dólares, 511 euros. Uruguay, 700 dólares, 700 dólares, 651 euros. Ejemplos como Nicaragua, en los que había consola más Zelda, por 660 dolarazos. Hay que decir que la preventa de Switch en México, en Amazon México, se puso un precio muchísimo más bajo de lo que luego la distribuidora puso para vender en tiendas, ¿vale? Pero claro, aquí viene, aquí viene lo bueno. La TAMEL, la TAMEL, y para hablar de la TAMEL voy a meterle otro trago al café, por favor, porque falta de hacer. Y la TAMEL, que es esa empresa famosa distribuidora que tiene monopolizada toda Sudamérica, se quejaron y nada, tuvieron que subir en Amazon México los precios de Switch. Sí, porque la TAMEL lo exigió, porque si la TAMEL ponían las tiendas en los precios de Switch a, según tengo aquí, a 500 dólares, tenían que estar a 500 dólares. Y así, así fue. La TAMEL se volvió a salir con la suya, y ahora por último voy a decir el precio de Japón, para todos aquellos que no supierais el precio de Japón. 261 dólares. 242 euros. Sí, señores. La diferencia, la diferencia escuece, escuece bastante. Y ahora, vengo con la reflexión. La TAMEL, esa distribuidora más parecida a una mafia con una distribuidora, que se dedica a poner los precios que a ellos les da la gana en toda Sudamérica, en videojuegos, en productos electrónicos. No, 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 en videojuegos. Es en videojuegos solo, no es en productos electrónicos. Es una empresa que distribuye videojuegos, ¿vale? Ahora lanzó un mensaje a Nintendo. Mandad a la TAMEL a tomar por culo. No podéis estar haciendo que vuestros usuarios de Sudamérica y Centroamérica estén pagando estos precios abusivos. Es una puta vergüenza. Una puta vergüenza que no se puede tolerar bajo ningún puto concepto. Porque esta consola, tenemos derecho a disfrutarla todo el mundo por igual. Lo que no puede ser, es que en países con menos poder adquisitivo, además, se esté pagando el doble por un producto. No se puede permitir, no se puede permitir que la TAMEL ponga los precios que les salga de los cojones. Que esa mafia ponga los precios que quieran. Y que los usuarios de allí estén pagando el pato. Yo creo, creo Nintendo, que tendréis que buscar una solución. Y tendréis que cuidar a vuestros usuarios de Sudamérica, porque es una vergüenza el abandono al que están sometidos estos usuarios. Que lo único que quieren es jugar. Que son los usuarios más fieles que tenéis. Que se gastan auténticos dinerales en consolas. Si se venden consolas en los precios a los que están, ¿cuántas no se venderían si los precios estuviesen como tienen que estar? Solo quiero expresar desde aquí que la TAMEL son unos estafadores. Y quiero dar mi apoyo en condicionar a toda esa gente de Centro y Sudamérica que están sufriendo estos abusos de estas empresas. Esta vergüenza, y que aún así son jugadores que se dejan su dinero y que están demostrando que son los jugadores más fieles y más leales a la industria del videojuego. Así que Nintendo, echadle cojones y mandad a la TAMEL a tomar por culo. Me da igual qué clase de mafia sean. No podéis tolerar esto. PlayStation ni siquiera sacó las VR, ni siquiera sacó la PlayStation Pro. Porque no les iba a rentar, porque no les iba a comprar ni Dios. Porque la TAMEL iba a poner unos precios desorbitados. Ni más ni menos. Nintendo, es que antes que sacar un producto, haría cualquier otro método para que la gente pudiese comprársela online. Aunque deberían de poder comprársela a una tienda al precio que nos la compramos todo el mundo y no tener que recurrir a otros países para importarla. Pero bueno, en fin. Joder. Puto café. Puto café. Puto café. Así que quería hacer este video rápido, sencillo, con poca edición. Quería ponerme serio. Porque esto es muy serio. Esto es muy serio, señores. Es una cosa muy seria. Y quería dar mi apoyo, de nuevo, a toda la gente de Sudamérica, de Centroamérica, que me siguen muchos. Y quería hacer un video dedicado para ellos y mostrando mi apoyo y denunciando este abuso, denunciando este abuso que Latamel, digo en mayúsculas y con su nombre Latamel, este abuso que hace esta distribuidora de todos sus usuarios, de todos los usuarios de las consolas. Así que reflexionemos, reflexionemos, compraros la consola fuera. No le deis ni un puto duro a Latamel. Buscaros todas las maneras posibles para importar la consola y que os salga más barata. Que os saldrá más barata. Os saldrá más barata seguro que hay mil formas. Pero a Latamel, dadle la espalda. Esto hay que denunciarlo. Y no hay que decir por comentarios, como he visto en otros canales, que es que siempre tratamos los mismos temas los youtubers. Es que estos temas hay que tratarlos. Igual como polémicas como soy SwitchTuber, que las tratamos en masa, hay que tratar en masa este tipo de temas. Y que no se estafe a la gente. Que es una puta vergüenza. Una puta vergüenza. Algo que hay que erradicar. Que hay que erradicar completamente. No se puede tolerar. No se puede tolerar este tipo de abusos. Deciros que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Quería dar mi opinión sobre Latamel. Contar alguna que otra anécdota sobre qué se dedica a hacer esta distribuidora de mierda. De mierda. De mierda. A los usuarios. Y deciros, antes de despedirme, que ya tengo un Twitter nuevo para el canal. Ya me he lanzado a hacer el Twitter. Se me estaba mezclando el Twitter personal, las cosas de la banda que tengo con las del canal. Y quería separar un poquito para poder atender mejor a todo el mundo. Sabéis que tengo un Twitter muy hermoso, donde podréis aportar vuestras ideas, vuestras sugerencias para vídeos, vuestras propuestas. También sabéis que Behind the Games tiene una página de Facebook a la que podéis dar un like. Y nada más, señores. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Podéis aportar vuestra opinión en comentarios. Y quiero que me digáis qué opináis sobre este tema. Sobre todo los usuarios de allí. Me es muy importante saber cómo lo estáis pasando. Y desde aquí mostraros todo mi apoyo. Y que toda la comunidad de España, también mostremos nuestro apoyo, de España y de otros países, que mostremos nuestro apoyo a esta gente. Que nos digáis cómo estáis sufriendo estos abusos por parte de estas distribuidoras. Y nada más, señores. Esto ha sido todo por hoy. Espero adoptar un tono menos serio en próximas entregas. Pero hoy era necesario. Así que, lo dicho, gente. Ya sabéis que si os ha gustado este tema, también trato a otros muchos. Podéis suscribiros. Corred a que estáis esperando. Os espero en la próxima entrega de Behind the Games. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis apoyar el canal, dadle un like y suscribiros. Y recordad, también podréis seguir a Behind the Games por las redes sociales. Bienvenidos a Behind the Games.